Saludos bendecidos, soy el pastor Robert Gómez, un abrazo desde la isla de Puerto Rico, de verdad que es un gozo maravilloso estar una vez más aquí en la maratónica, gracias a Juanita, a Jonás, Roger y todo el equipo de trabajo que hacen posible que podamos compartir este tiempo tan espectacular. Estamos nosotros felices de poder llegar hasta aquí con un mensaje de fe y de esperanza y creo con todo mi corazón que es un nuevo tiempo para ti y para los tuyos, te invito para que en este momento te comuniques con nosotros y vayas enviando tu ofrenda y también tus peticiones delante del Señor porque en esta ventana que acabamos de abrir estoy seguro que algo poderoso va a ocurrir en tu vida y en la vida de tu familia. La palabra del Señor en nuestra boca, ahí es que está el tema que queremos compartir en el día de hoy en esta oportunidad que el Señor nos permite poder compartir para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Tienes que elevar tus pensamiento necesitas elevar la manera en que tú estás pensando en este momento Isaías capítulo 55 el verso 8 y el verso 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos necesitamos los pensamientos de Dios y como funciona el asunto es que pensamientos generan palabra, palabras generan acciones, acciones generan hábitos y los hábitos son los que realmente determinan nuestro futuro. Todo comienza con el pensamiento que se traduce en palabras pero cuando usted mira este texto se da cuenta que los pensamientos de Dios son altos, que los caminos de Dios son altos. Jeremías 33, 3 clama a mí yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y es que los pensamientos de Dios son altos, son abundantes, son ilimitados y la fe es el lenguaje de Dios, es lo que Dios entiende. En casa yo tengo un lenguaje verdad que enseñamos por favor gracias y si no lo hacemos de esa manera no entendemos no entiendo es importante utilizar verdad los modales las gracias el por favor porque es el lenguaje que entendemos nosotros y cuando hablamos en términos espirituales el lenguaje de Dios es la fe, la fe es el lenguaje de Dios. Mire como dice Juan capítulo 8 el verso 43, porque no entendéis mi lenguaje dice el Señor, este Jesús predicando porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis. Ahora Jesús está diciendo porque no entienden mi lenguaje, dice porque no pueden escuchar mi palabra, para entender el lenguaje hay que entender las palabras, las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son su lenguaje y su lenguaje es la fe, las tinieblas, el enemigo también tiene su lenguaje y su vocabulario. Las palabras que identifican el lenguaje del enemigo es muerte, enfermedad, pobreza, limitación, robo, resta, división, dolor, sufrimiento, confusión. Y yo veo personas que le dan tanto poder al enemigo cuando el enemigo está derrotado, ninguna palabra del enemigo se puede cumplir a menos que salga de tu boca, a menos que lo puedas creer. El lenguaje de las tinieblas, de la oscuridad es muerte, es escasez, sin embargo el lenguaje de Dios es fe, es verdad, es la verdad de Dios. El lenguaje de Jesús es vida, es salud divina, es prosperar, es suma, multiplicación, fuerza, gozo, paz. Nuestro Dios no pierde una batalla, Él es ganador, el enemigo está derrotado y Cristo es el vencedor por excelencia. Y cuando tú hablas fe, Él te entiende, pero cuando no hablas fe, Él no te entiende. El vocabulario de Jesús es fe, las palabras de Jesús son la fe, por eso cuando dicen no puedo, no sé, imposible, no tengo. Ese lenguaje no lo entiende, porque el lenguaje de Jesús es fe. Le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? A tomar le dijo, porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo a veces veo personas tratando de hablar un idioma que no dominan y la gente que está alrededor no los entiende. Pero cuando usted domina el lenguaje, los que están alrededor lo pueden entender. Cuando usted habla fe, ese es el lenguaje de Jesús, ese es el lenguaje del cielo, el lenguaje del cielo es la luz, el lenguaje del cielo es victoria, el lenguaje del cielo es sanidad, el lenguaje del cielo es prosperidad, el lenguaje del cielo es bendición, el lenguaje de las tinieblas es escasez. Por eso en el día de hoy es importante que ponga las palabras de Dios en tu boca, lo que ocurre es que hay algunos hermanos de la fe que no tienen el mismo lenguaje que tenemos nosotros y es porque Pablo lo escribe a los gálatas y es que son hijos de la misma madre, del mismo padre pero no de la misma madre. Mire como dice Galatas capítulo 4 verso 22 porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual dice Pablo es una alegoría. Estas mujeres son los dos pactos, el uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud es Ejagar, así que hermano nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre. La pregunta es de quien eres hijo, de la esclava o de la libre, tenemos el mismo padre pero no tenemos la misma madre, hay personas que su madre es la madre que viene de la esclavitud, hay otros que la madre es la madre de la libre. Y aunque tenemos el mismo padre por tener una madre diferente vamos a lugares totalmente diferentes, tú eres de fe y hay personas que no entienden tu lenguaje porque se criaron con la esclava. Pero en el día de hoy pon las palabras de Dios en tu boca, habla la vida de Dios, el lenguaje de Dios, el lenguaje que habla de la luz y no de las tinieblas. Mira el lenguaje de Dios, Isaías 48.3 dice lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Ese es el lenguaje de Dios, el lenguaje de Dios es fe, pon la palabra del Señor en tu boca, te vas a oír raro a los oídos de aquellos que no entienden el lenguaje. Que vienen son hijos de la esclava, no hijos de la libre y aunque tenemos el mismo padre no tenemos la misma madre. Que interesante que hay algunos que nacieron de la libre, de la promesa, de lo que Dios ha declarado, de las promesas de salud, de salvación, de vida, de prosperidad, de puertas abiertas. Pero hay otros que nacieron de la esclava, aquella que no puede ver esa promesa de Dios cumplida en su vida. Y tenemos medios hermanos que su lenguaje es diferente y cuando oyen estoy en victoria, voy para adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por su llaga yo estoy sano, soy bendecido, a algunos les sueña extraño porque son hijos del mismo padre pero no de la misma madre, son medios hermanos. Y es tan poderosa esta palabra que en ocasiones a algunos les parece una burla. En 2 de Reyes 4.16 y él le dijo, el profeta le dijo a la mujer, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío varón de Dios, no hagas burla de tu sierva porque cuando tú hablas el lenguaje de Dios, hay algunos que piensan que es una burla. Sin embargo encontramos a otros que le creen a Dios aunque otros puedan dudar. Yo te digo en el nombre del Señor, hoy es el día de tu salud, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de tu prosperidad y tu bendición. Pacta delante de Dios, ven al altar con tu ofrenda y con tu oración, es tiempo de venir al altar a creerle a Dios. Porque tú eres hijo de la libre y no de la esclava, entiendes el lenguaje de Dios. Por eso en Joel capítulo 13 el verso 10 dice, diga el débil fuerte soy. Soy y ahí está la clave, cuando tú puedes creer con todo tu corazón en el día de hoy el lenguaje de Dios que es sanidad, salvación, liberación, prosperidad y bendición. Pon las palabras de Dios en tu boca, eres hijo de la libre, no de la esclava. Tenemos las promesas de Dios para nuestra vida y Él juró por sí mismo que te va a bendecir. Por eso en el día de hoy, ven al altar, trae tu ofrenda, trae hoy tu petición delante de Dios y cree con todo tu corazón. Pon la palabra de Dios en tu boca, en medio de las tinieblas habla luz, en medio de la pobreza habla bendición, en medio de la escasez habla prosperidad de Dios para tu vida. Ahí está la clave en el día de hoy, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Él son más que nuestros caminos. Así que hoy eleva tus pensamientos, eleva tus caminos y pon su palabra en tu boca. Creo contigo en el día de hoy por un tiempo de milagros. Dios corre al altar en este momento, al altar de la oración y al altar de la ofrenda y preséntate delante del Señor. Quiero orar y declarar esa palabra. En unos minutos regreso para compartir contigo, para orar, para creer contigo, para usar mi fe con todos aquellos que van al altar conmigo. Porque es tiempo de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de prosperidad y no de escasez. Es un nuevo tiempo para ti, creer por tu familia, por tus hijos, por tu sanidad, por tu milagro en este día. Corre ahora, ve al teléfono, mientras adoramos al Señor y le creemos a Dios que ponemos hoy nuestra, la palabra de Dios en nuestras bocas.